El objetivo era monitorear, a ver qué capturábamos. Lastimosamente, como está el cultivo, en la zona no hicimos ninguna captura, pero para efectos de práctica, así es como se hace para el momento de hacer las capturas. Se parecen, porque se los ve verdecitos, pero ya si los acercan no son iguales. Gracias. 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 Gracias.